Entre Ríos y Entre Arroyos es un modelo de ordenamiento y desarrollo territorial sustentable que tiene tres variables, que son las que respeta, economía, ambiente y sociedad, que son las variables de la sustentabilidad. Y lo que hace es ordenar el territorio en visión a las microcuencas, reconocer el territorio y establecer los usos de suelo de cordas al suelo. Entonces la idea es visualizar el territorio, cuáles son las problemáticas, dónde se junta el agua, cuál es el cauce, cuál es el valle de inundación, poder respetarlo y en base a eso después determinar si son lugares habitables o no, por ejemplo. Estamos trabajando en el 2015, empezamos con un ciclo de conferencias que se declaró interés educativo por el Consejo General de Educación y a partir de ahí empezamos a estudiar las leyes, las ordenanzas que regulan el uso del suelo y del agua. Entonces la idea es poder hacer la planificación acorde a lo que tenemos, a nuestra realidad geográfica de la provincia de Entre Ríos, que tiene más de 7.700 arroyos. Todo lo que se planifica en realidad luego se tiene que ver plasmado en leyes u ordenanzas y para esto tenemos que tener alguien que esté en el poder, que lo pueda entender, visualizar y que pueda poner realmente en prioridad el desarrollo sustentable como lo está necesitando el planeta y la sociedad. Y bueno, encontramos en Beto una muy buena recepción y comprensión hacia estos temas y nos sorprendió en que él ya estaba teniendo esta visión y esta dirección, así que muy contentos. Creo que ellos mismos me hablaron del cambio de paradigma, que es una frase que uso siempre y eso la verdad que es muy alentador y muy esperanzador.